Los familiares de una joven del Seibo acusan al gobernador provincial Jesús Mejía Vivo de supuestamente subir un video íntimo a las redes sociales. Si tú no eres culpable, ¿por qué tú tienes que ir a llantarla a ella? Deja que se trabaje, porque si tú eres inocente, se va a demostrar que tú eres inocente, lo cual dudo mucho que sea. Si tú no eres tan descarado, si tú no eres tan descarado porque no puede decir usted, aunque sea gobernador, porque eres un depredador sexual, no merece, no merece tener el cargo que tiene, ni ningún cargo, lo que merece estar atrás la resca. ¿Por qué? Porque que la intimidad de usted, usted como, usted tiene su pareja, puede hacer lo que usted quiera, eso yo no lo estoy juzgando a él por eso. Lo que lo estoy juzgando es por el tiempo que tiene el video, según me confesó mi hermana, y por qué usted tiene ese video todavía ahí, si usted vive con ella. Yo lo único que quiero es que se haga justicia, con lo de mi hija, que se haga justicia, porque no ha sido una cosa fácil, a mi hija me la han matado, porque nada más no es dándole golpe a una persona y dándole con un cuchillo que se mata, me la han matado moralmente. Mi hija está como vendía. Además, denunciaron que supuestamente hay más jóvenes que el funcionario ha grabado, la cual temen a denunciarlo por temor a ser canceladas. Le hago un llamado a todas esas jóvenes, porque sé que son muchas. La mayoría que él le ha regalado para sola, hablen, hablen, porque nada en el mundo se compara con lo que está pasando mi hermana y no nada más ella, la familia, ningún dinero del mundo, porque como la grabó a ella, pudo haber grabado otra. Como salieron a la luz, el video de mi hermana puede salir a la luz otra. Entonces, por favor, cooperen, que ustedes, ni él ni nadie la puede cancelar, porque a mí misma me han dicho que yo no puedo salir en los medios. No, yo tengo sí, yo trabajo en el hospital público, pero mi hermana está primero que todo. Y yo creo que nosotros empeñando la lengua, así no se hace justicia. Desde la provincia del Seibo, para AN7, Willy Peguero.